¡Hola, hola espantanos y espantanitas! Os traigo grandes noticias y es que en MyNintendo en Europa se han añadido 3 temas que podemos conseguir gastando 200 puntos de platino por cada uno, ¿de acuerdo? O sea, es gratis en realidad, los vamos a conseguir por la patilla básicamente porque los puntos de platino se consiguen gratuitamente, simplemente entramos a la eShop, entramos a Miverse, tenemos yo que sé, Super Mario Run o cualquier cosa de esas y vamos consiguiendo puntos de platino, ¿vale? No hay que hacer absolutamente nada. Entonces, uno de ellos es este que estáis viendo, de hecho son temas que son de pago, ¿vale? Aquí lo tenéis, vamos a ver sus carpetitas también, ¿vale? Son temas de pago, son de toque retro y están guays, ¿eh? Las carpetitas sencillitas, pero aquí están. Como veis está Link ahí, taca, 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 vale, entonces mola bastante. Vamos a ver el siguiente. Aquí tenemos el de Kiticarus, ¿vale? Que como veis está Pit lanzando flechas, son todos con aire retro, están hechos para celebrar lo que es la salida de Nintendo Classic Super Nintendo, ¿vale? Que ya sabéis que saldrá el 29 de septiembre, si no recuerdo mal. Mola bastante, ¿eh? Está guay también. A ver, mirad sus carpetitas, están súper chulas Por dentro, vale Entonces este es el tema de Kiticarus Que también podemos conseguir por 200 puntos de platino Y vamos a por el siguiente, que ya nos queda uno Y aquí tenemos el último, que es de Mario Mola mucho, eh Vale, aquí tenemos sus carpetitas Para que lo veáis por dentro Y bueno, tenéis en la descripción, en un mensaje fijado Los enlaces para que podáis acceder directamente A canjear los puntos Ya os digo, es que merece la pena Porque en MyNintendo nunca hay nada Y al menos si podemos conseguir estos temas Que son temas normales Que están en la tienda de temas Y cuestan dinero de verdad Y los podemos conseguir gratis Simplemente canjeando puntos de platino Merece la pena Así que nada más, espatanos Espero que os haya resultado útil el vídeo Y lo dejamos aquí Bye, bye Otri, otri, espatanos Pero que hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver, que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la de ilusión Pero el canal de verdad es mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Wajaja 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 Wajaja